Y la Reina Nacional de la Vendimia tiene su propia botella. Esta botella es responsabilidad de la empresa Veralia, que todos los años, desde el año 2000 en adelante, se ha hecho cargo de diseñar esta botella, que además la Reina tiene injerencia en la elección del diseño y los materiales con los que están hechos esta botella. Hoy se presentó la botella y el representante de la empresa y la Reina Nacional de la Vendimia nos contaban lo siguiente. Nosotros en Veralia, que fabricamos envases de vidrio para la industria vitivinícola, desde hace ya muchos años que como un tributo a los mendocinos, en reconocimiento de lo que es la industria madre, que es la industria vitivinícola, lanzamos todos los años una botella con el nombre de la Reina. Es nuestra manera de brindarle, como decíamos, tributo a la fiesta mayor de los mendocinos. Así que hoy muy contentos de tener a Natalia con nosotros, donde estamos lanzando un envase con el nombre suyo. Esta botella se llama Natalia y todo el mundo la va a pedir como Natalia. Esta botella es una botella que pesa 660 gramos, es una botella ecológica, porque la botella que la precedía o que estaba anteriormente era más pesada. Lo que buscamos en cada lanzamiento es reducir el peso de la botella para reducir la contaminación del CO2 en el ambiente, en la atmósfera. Y es una botella destinada a vinos premium. Es un orgullo, me enorgullece como Reina Nacional de la Vendimia, como Embajadora Turística y Cultural de la Provincia de Mendoza, que nos homenajeen. Así que muy agradecida a Veralia, a esta empresa que hace nueve años decidió elegir y ponerle el nombre de la reina electa de ese año a una botella, como él te decía, como Walter decía. Y que en este caso sea Natalia mi nombre. Es un orgullo, estoy muy, muy feliz. Ojalá sean muchos los éxitos y sea uno de los productos más vendidos también.